Como si fueran inmensos cuadros, pero cargados de luz. La Sagrada Familia dedica estos días una exposición al arte del vitral, en la que se desentrañan sus claves y se explica el arte y oficio del maestro que abandonó su jubilación para matizar con colores la luz que entra al Templo Barcelonés. Jordi Vilagrau y su hijo parten de las anotaciones del propio Gaudí para elaborar las abstractas vidrieras. En los vitrales de la fachada de Levante predominan los tonos azules, en la del nacimiento los amarillentos y un estallido de luz representa la resurrección de Cristo. Se han puesto ya miles de pequeñas piezas cortadas una a una para formar estos maravillosos mosaicos de vidrio. Los distintos tonos de cada color se cuentan por decenas. Falta todavía por crear entre el 60 y el 70% de los vitrales. Y es que como todo en la Sagrada Familia, también en esto, las dimensiones son espectaculares.